Atención Chicuelas, como siempre les tenemos un tremendo desfile y para eso nos acompaña Pamela Geria de Mimica. El día de hoy la vamos a recibir con un fuerte abrazo. Tenemos que dar un 360 rápido. Porque se tiene la moda de todo lo que es la pata elefante, la pata ancha, la campana. Y hoy tenemos un jugoso desfile con muchos modelos, bien variado y entretenido Chicuelo. Atención. Bueno, Romina ahora está modelando este color coral que es precioso. 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 Precioso, la idea es usarlo así, muy suave, muy casual. Lo puede usar para la playa, para un happy hour, depende la prenda que tú seas. ¿Para el día o para la noche? Lo puede hacer para día de noche. Así le pones un collar y te hace para la noche. Oye, mucho pastel se está, no estoy hablando de usted, chiquillo, mucho color pastel se está viendo de esta temporada. Sí, se ve precioso. Aparte que esto en los años 70 empezó a usarse y hasta los hombres usaban pata ancha. Sí, pues. Porque la pata ancha antes se usaba hasta aquí. Era esto y de aquí era lo ancho. De la rodilla salía a lo ancho. Exactamente. La pata elefante. La pata elefante. Ahora tiene el sacerdote. Y para mujeres primero un 20% de esfuerzo. ¡Buena, buena! Es más, 25. 25% de esfuerzo. Por hoy día, 25% de esfuerzo. Ya, 25% por hoy día. Sandalias altas, con chalas. Con chalas. ¿Qué se va a usar? Con sandalias en la noche y con unas bajitas en el día, con traje baño o una misma polerita. Oye, antes que se vaya a la modelo, mira, fíjese que esto ayuda y potencia que no se vea el rollito porque es muy amable. Exactamente. Lindo, bien descaderado. Por favor, bien descaderado. Lindo. Bueno, rubia ahora con ese verde precioso. ¡Grande, rubia! Este te fijas que también puede usarse de noche y de día. Oye, ¿le sacó aplauso, rubia? Ah, le gustó, le gustó. ¿A qué tipo de cuerpo le queda bien esto, Pamela? Mira, la idea es, la mujer chilena es bajita, somos bajitas, en realidad. Entonces la idea... Hablamos así, ¿eh? La idea si es más bajita, lo puede acortar y dejarlos a ese largo. Que no arrastre porque si no se va a ver mal. Tiene que ser un largo, va a barrer todo el camino ahí. Ok, entonces la pata ancha o la pata elefante no puede arrastrar, pero tampoco puede quedar por encima del todillo. Pero tampoco por encima del todillo, exactamente. Y ahí la vemos claramente, se ve todo el zapato. Exacto. Oye, Pamela, ¿estos son por tallo o son tallas únicas? Son por tallo. Es que, mira, lo que pasa es que mi mica se caracteriza por tener distintos modelos y tú puedes ir a la tienda y probarte si quiero este modelo con este color y te lo ajustan a tu medida. Lleva, llave, llave. Quiero saber si es de la ecrac. ¿Cómo se sabe? ¿Triple doble de punto? ¿Se puede usar aquí? Sí, hacia arriba. ¿Triple doble de punto? Ok. Entonces, mira, eso es lo bueno, que por el rollito del lado podemos taparlo ahí, entonces, a uno, dos, tres, ¿te fijas? Lindo, sí. Porque es típico que las mujeres sufrimos el rollito del lado. Claro, de este costadito, ya. Exactamente. Entonces, se puede usar la boca abierta, ¿eh? Eso hace un corte más lindo. Vamos a seguir con nuestra próxima modela que se parece mucho a la primera modelo, ¿eh? Es para una noche. Ah, es la misma chica. Eso es un pantalón. Parece un busito en tu tic. Oye, este pantalón es maravilloso porque te saca de todos los problemas. Es que el negro siempre te saca de pulso. El negro no tiene que tener en el closet el negro. El negro es maravilloso. De todas maneras. No, el que le puedes combinar. Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? ¿Te crees que esté un poquito más ajustado? Porque hay mujeres que no les gusta estar tan ancho, la verdad. No. Hay mujeres que les gusta un poquito más... ¿Cuánto vale este pantalón fabuloso? Es el 19,990. Está con la tenida completa. ¿De qué material es, Pamela? Laicra. Vuelta, como dice la cueca. Mira, ¿pueden tocarlo? No, sí. ¿Ustedes quieren tocarlo? Mira eso. ¿Chico? Ah, no. Mira, es elegante. No se simila. Es una laicra no tan brillante. No tan brillante. Porque el brillo es como que no... No, no, el brillo no. Tiene que ser más... Es una laicra mate y por eso se ve elegante, se ve bonito. Yalín, ya se anotó con esta, ¿eh? ¿Cuánto cuesta la polera? No, el conjunto 19,900 era. El conjunto. Y 20%. Y 25 por hoy día. 25 por hoy día. Oye, ¿dónde se puede ir a comprar? Mi jefe, muchas gracias a mí. Todo lo que te va a matar, le ha mandado un beso. Oye, un regalo que se compra. Sí, ayer nos pusimos la ropa de mi mica. Sí, ayer estuvieron con la ropa de mi mica. Este me gustó a mí. Este es delicioso porque ya con este tú ya estás vestida. Este que no yo. ¡Qué bonito! ¿Te fijas? Me anoto. Puedes usarlo con un cinturón azul, con un cinturón negro, con un cinturón blanco. Mira, mira, este es de todo un gusto. Este también me anoto. Mira, está precioso. ¿Viste que es anchito, cómodo? Y este como que le viene bien a todos los cuerpos. A todos. Esto le sienta bien a todos. Sí, aparte que ahora hay muchas cosas para poder ocultar el rollito. Por ejemplo, hay esas reductoras que son enteritos por dentro. El que tienes tú también es espectacular. Este también es de mi mica. ¡Ay, dale una vueltita para verte! ¡Una vueltita, una vueltita! Oye, ¿qué está ella? Mira, este también es una propuesta de patrón. Mira, este tiene 10 formas, 10 formas de poder usarlo. ¡Tupendo! Oye, otro día vamos a hacer solo ese tema porque la verdad es que hay muchas cosas que hablar. Sí, se puede tocar. Muchas gracias a las modelos, muchas gracias, mi querida. A usted, a todos los chicos de mi mica. Así es. Vane Miller. Todo por Facebook, pueden comprar por Facebook y 90 mil personas están en Twitter en este momento. Nuestra compañera Vane Miller ya está lista porque vamos a hablar de la soltera el día de hoy. Pero antes nos vamos a una brevísima pausa.